En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos nuestra reflexión sobre el capítulo tercero de los Hechos de los Apóstoles. Hemos visto y estamos todavía en el tema de la mirada. Esto aparece desde el versículo número tres. Al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro fijó en él la mirada juntamente con Juan y le dijo, míranos. Él les miraba con fijeza esperando recibir algo de ellos. Fíjate que aparece cuatro veces, ¿no? En dos versículos. Aparece cuatro veces la mirada, ¿no? Al ver a Pedro y a Juan, Pedro y Juan fijaron la mirada en él. Además, Pedro le dice, míranos. Él les miraba con fijeza. Es evidente que este tema es central. Avanzamos. Versículo seis. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. Lo que este hombre esperaba era una limosna. Pedro le dice, no tengo plata ni oro. De lo cual podemos tomar dos enseñanzas importantes. La primera, tal vez la más evidente. Nos dice la segunda carta a los corintios que Cristo nos enriqueció con su pobreza. El aprecio por la pobreza. Algo en lo que ha insistido mucho a los religiosos del Papa Francisco. Una vida simple, una vida sencilla, una vida austera. Es necesaria. Vamos a decirlo de esta manera que suena un poco sarcástica. Si Pedro y Juan hubieran nadado en abundancia de dinero, probablemente su reacción frente a otro mendigo más es, efectivamente, dar algo de dinero. Y se queda sin hacer el milagro. La pobreza, entendida aquí como una gran sencillez de vida, continuamente nos está confrontando con límites. Pero ese enfrentar límites es bueno. Muchas veces en la Sagrada Escritura encontramos que a Dios le gusta que nosotros dependamos de Él. En Génesis capítulo 12 le dice a Abraham ve a la tierra que yo te mostraré. Hablándole de ese modo pone a Abraham a depender. Todos los días o por lo menos con frecuencia Abraham necesitaba sintonizar su antenita de la fe, sintonizarla con el Dios vivo. No tenía GPS, no tenía mapa. No era dueño de su camino, por lo tanto no era dueño de su vida. Una escena muy parecida se va a repetir en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Cuando el apóstol Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino. O sea, la respuesta es, sigue conmigo. Tú no necesitas tanto saber a dónde vas, tú necesitas saber con quién vas. Nuestra obsesión por saber a dónde vamos, en realidad oculta algo, y es que queremos controlar la manera como llegamos. Pero la respuesta que nos da el Señor es que no te importe saber a dónde, que te importe saber con quién. Algo parecido sucede con Moisés. ¿Quién soy yo? Pregunta Moisés. ¿Quién soy yo? Para ir a hablar al faraón. Por allá, como Éxodo, capítulo 3, será eso. ¿Quién soy yo? Para ir a él y hablar al faraón. Y le responde el Señor, yo estaré contigo. Lo que importa es con quién. Lo mismo encontramos en el Rey David. El Rey David hace un censo. Lo malo del censo, ¿qué es? Que él quiere estar seguro de qué es lo que tiene. El censo es para saber el tamaño de su ejército. Si vamos a ese pasaje, en el segundo libro de Samuel, encontramos que los datos del censo que le dan son hay tantos hombres de a pie, hay tanta gente en tal tribu, tanta gente en tal tribu. es decir, es decir, David quiere saber con qué cuenta. Y Dios le responde, no es con qué cuentas, es con quién vas. Vas conmigo. Me has fallado, David. No has puesto tu confianza en mí. Ahora escoge, ahora escoge qué quieres. Escoge qué quieres. Tres meses de hambre, tres semanas de peste, tres días de devastación o de guerra. ¿Cuál es el error de David? ¿Dónde está su pecado? En que David quiere saber con qué cuenta. Quiere saber a qué atenerse. Es un impulso muy humano saber a qué atenerme. Pero una y otra vez la respuesta del Señor es basta con que sepas que vas conmigo. Mateo capítulo 10 ¿Cómo envía Cristo a sus apóstoles? No llevéis otra túnica de repuesto. No llevéis dinero. Es decir, no confiéis en vuestras propias provisiones. Y luego les pregunta, cuando os envié sin nada, ¿Os faltó algo? Nada, Señor. Son muchos textos. Son muchos textos que nos muestran que Dios realmente no nos quiere abundantes. No nos quiere miserables, pero no nos quiere abundantes. ¿Por qué? Porque la abundancia nos vuelve autosuficientes. Porque la abundancia nos vuelve vanos. Porque la abundancia nos vuelve orgullosos. Porque la abundancia nos vuelve inseguros. El que tiene bien hechas las cuentas de su abundancia rápidamente se vuelve inseguro. ¿Qué tanto podré yo conservar de esto? Porque la abundancia nos vuelve violentos frente al prójimo. Al principio, San Francisco de Asís fue radical en extremo en el tema de la pobreza. Y explica por qué. Bueno, pero si nos regalan un terreno, responde Él, si nos regalan un terreno, tenemos que cercarlo, ponerle una valla. Y si ponemos una cerca, después tenemos que poner un guardia. Y si ponemos un guardia, tenemos que darle un arma. Y si alguien se va a entrar, tiene que atacar con su arma, con su espada. Muy difícil. Mantener ese ideal de San Francisco es muy difícil. Pero hay algo que no debemos dejar pasar. Y es la conciencia que tienen estos grandes fundadores. La conciencia que tienen del valor de depender de Dios. Y el que depende de Dios, el que en todo depende de Dios, experimenta de un modo más continuo, más hermoso, más visible, más alegre, el cuidado de Dios, la providencia de Dios. O como en el caso de Pedro, los milagros. En los orígenes de nuestra orden dominicana pasó algo parecido. En los orígenes de la orden dominicana está la preocupación del Papa por el aumento de la herejía. Especialmente de los cátaros. Pero nosotros, los dominicos, no fuimos la primera respuesta. La primera respuesta del Papa fueron unos enviados de él, unos legados. Esos legados pontificios eran benedictinos, monjes acostumbrados a su monasterio. ¿Qué pasa cuando uno está acostumbrado al monasterio? Bueno, eso ya me pasa a mí. Cuando uno está acostumbrado al monasterio, pues uno está acostumbrado al té de las cinco de la tarde, está acostumbrado a su almohadita, está acostumbrado a sus chancletas, está acostumbrado a su silla de lectura. Uno se va acostumbrando a sus cositas. Es normal. Eso no parece que sea mucho pecado. Pero cuando el Papa les dijo a los benedictinos estos, a los monjes, les dijo, mire, hay que ir allá a predicar a estos herejes. Bueno, está bien, vamos a ir. Entonces, prepararon lo que hoy serían unos camiones, unas furgonetas. era toda una caravana porque tenían que llevar la silla de la lectura. Tenían que llevar la cocineta, la olla donde sí me queda bien hecho el yogur, el cuchillo que sí corta bien, los libros que me encanta leer, 245 libros que me encanta tener cerca. Mis colchones, mis almohaditas. Les voy a confesar algo. En esa maleta que yo traje, yo traje mi almohada. No sé si ya soy más benedictino que dominico. Entonces, ¿qué pasa? Que estos benedictinos realmente cargaban con medio monasterio. Era toda una caravana que avanzaba pesadamente, costosamente, ineficientemente. Espero que eso todavía no me sucede a mí porque mi almohada es liviana. Pero uno se va volviendo pesado. Uno se va volviendo pesado sobre todo en el sentido de que le cuesta trabajo desinstalar a medida que vamos teniendo casas más cómodas vamos teniendo menos impulso misionero. Una de las comodidades más grandes es tener una pareja. ¿Por qué? Porque la pareja da una cantidad de alegrías, de compañía, de ternura. por ejemplo, en el caso de la mujer, pues la pareja le da la oportunidad de tener cerca a alguien a quien regañar. Entonces, entonces la pareja pues es una gran comodidad llegar a casa. está la pareja, el abrazo de una esposa, el retosar de unos hijitos, ¿de qué estoy hablando ahí? De los sacerdotes ortodoxos. Entonces, ¿qué pasa? Que las misiones, ¿quiénes las han hecho? Los célibes, las grandes misiones en la iglesia, ¿quiénes las han hecho? Ustedes, célibes, célibes por el reino de los cielos, ustedes, nosotros también. ¿Dónde están las misiones de los casados aquí en América? ¿Por qué no llegaron grandes, grandes hortas de sacerdotes ortodoxos con el respeto que les tenemos, claro, y son verdaderos sacerdotes, nadie lo niega. Pero hablemos de ese aspecto práctico también. No es tan fácil eso de moverse con toda una familia. Además, uno debe imaginarse lo que sucede cuando el sacerdote es trasladado por el obispo. imagínese el diálogo, llega el padre a la casa, amor, te tengo noticias, no me vengas con esas noticias otra vez, ¿ahora qué pasó? Pues es que el obispo dice que Lima está creciendo mucho, realmente hay distritos que están muy mal atendidos, y hay un lugar donde pues el obispo quiere que yo vaya. Pues muy bien dicho, que tú vayas, porque nuestros hijos no van a salir del colegio en el que están. Mucho trabajo me dio conseguir ese colegio. Entonces, ¿qué pasa? Yo me puse a averiguar eso. Los sacerdotes ortodoxos prácticamente no los mueven nunca. Insisto, son verdaderos sacerdotes y muchos de ellos hacen una labor bonita. Pero, no nos digamos mentiras, el impulso misionero no es fácil. Por eso me parece tan ingenuo a la gente cuando cree que vamos a arreglar el problema de las vocaciones con hombres casados que se ordenen sacerdotes. Es de una ingenuidad eso. El celibato es muy fuerte como argumento misionero. Y es muy fuerte porque provee de un desprendimiento fundamental, de un desprendimiento inicial que es el que da una gran libertad. O sea, que fíjate que estamos hablando en cierto sentido de voto de pobreza pero estamos hablando también de voto de castidad. Mira la relación que tienen. Lo que estamos diciendo en ese lenguaje de votos es que la castidad es un modo de pobreza. La castidad también es un modo de humildad. Mira esta frase tan bonita. La castidad es la humildad del cuerpo y la humildad es la castidad del alma. Me fascina esa frase. ¿Cómo relaciona la humildad que dispone a la obediencia con la castidad? Entonces fíjate la relación que tienen castidad y pobreza por una parte porque la castidad es como una forma de pobreza. ¿Por qué? Porque al quedarse sin ese recurso tan hermoso de una pareja, de unos hijos, mi vida queda tan entregada, tan desnuda, tan disponible, el que poco tiene, más ágil es. Entonces la relación entre castidad y pobreza y la otra la relación entre castidad y obediencia. Les repito mi frase favorita sobre la castidad. La castidad es la humildad del cuerpo y la humildad es la castidad del alma. Qué hermosura. A mí por lo menos me fascina. Pero volvamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 3. Hemos llegado a todo esto por la frase que dice Pedro oro ni plata yo tengo. No tengo ni oro ni plata. Pero precisamente porque no tengo si tengo. Porque no tengo si tengo. Porque no tengo de lo que el mundo ofrece. Porque no tengo de lo que idolatra el mundo. Porque no tengo de lo que trae la guerra. Yo tengo lo que trae la paz. Yo tengo lo que Dios da. En el nombre de Jesucristo levántate y anda. esa fue la limosna que le dio Pedro. Mirándolo mirándolo dándole la fuerza con la mirada dándole la compasión con la mirada dándole el amor con la mirada levántate y nos dice el texto sagrado tomándole tomándole de la mano derecha le levantó al instante cobraron fuerza sus pies y tobillos y de un salto se puso en pie y andaba que hermosura este es un pobre que da lo que ningún rico puede dar ese es el ideal de la vida religiosa pobres que damos lo que ningún rico puede dar que hermoso que en nuestros colegios en nuestras misiones que hermoso que en nuestros hospitales y en nuestros hogares que hermoso que en las parroquias donde servimos y en los grupos donde estamos que hermoso que la gente pueda decir estas hermanitas me dieron lo que ningún rico podía darme lo cual implica siempre siempre dar a Cristo porque las cosas materiales las puede dar también el mundo las puede dar también el estado a veces de mala gana a veces robándose una parte de la plata pero las cosas materiales las puede dar el estado lo que el estado no dará por lo menos en cuanto estado es a Cristo hay que hacerse ese examen al final del año a a alumnas a nuestros ancianitos a nuestros enfermos a nuestros indígenas les hemos dado lo que nadie más puede darles pregunta que se traduce de esta manera les hemos dado a Cristo este hombre estaba siempre a la puerta ya lo hemos dicho antes no podía entrar que fue lo que le regaló Pedro salud en sus piernas ese es el don físico pero junto con el don físico le regaló entrar ahí es donde tiene que ver esta palabra la última comunión Pedro le concedió entrar al templo no es que no podía entrar Pedro le concedió ser uno más de los que oran de los que alaban Pedro le concedió empezar a suplicarle a Dios no solo suplicarle al hombre porque el tuyido a la puerta del templo era el que le suplicaba al hombre una limosna una limosna una limosna pero Pedro le ha concedido con este milagro que entre al templo le ha concedido entrar al templo le ha concedido rogarle a Dios yo quiero destacar esta dimensión bella espiritual del milagro hay un sentido hay un significado muy profundo en esto de entrar en el templo por fin el que no podía entra al templo relacionarlo por favor con Juan capítulo 9 el otro caso que es de nacimiento el del ciego de nacimiento me permito recordarles como termina ese pasaje hacia el final de ese capítulo Cristo se vuelve a encontrar con el hombre que había sido ciego y le pregunta ¿crees en el hijo del hombre? ustedes recuerdan como fue la curación del ciego en nacimiento Cristo le puso barro en los ojos y le dijo vete a la vara a la piscina de Siloé que quiere decir enviado eso significa que este que era ciego de nacimiento solo conocía a Cristo de oídas no lo había visto porque él se fue a la vara a la piscina y Cristo no se fue con él después viene toda la controversia con los fariseos que si es verdaderamente ciego que si es el mismo que había antes ahí es donde llaman a los papás este es vuestro hijo si nació ciego si y ahora como ve no sabemos después de la controversia con los fariseos los fariseos se expulsan al que había sido ciego lo expulsan de la sinagoga supo Cristo que lo habían expulsado de la sinagoga y se encontró con él y le hace la pregunta tres en el hijo del hombre el que había sido ciego reconoce la voz es la voz del que me sanó además las personas que han sido o que son ciegas desarrollan de un modo extraordinario el oído hay una compensación en los sentidos de manera que el que había sido ciego recibe esa pregunta crees en el hijo del hombre y el hombre dice quien es para que crea en él y mira la respuesta de Cristo lo estás viendo lo estás viendo y el hombre le responde creo y se postra ante Cristo piste creo y se postra ante Cristo si uno mira despacio ese capítulo noveno de San Juan se da cuenta que el darle la vista al ciego era para eso era para que pudiera ver a Cristo no es solo para que viera el amanecer el atardecer los pajaritos la esposa los hijos los arroyos el templo Cristo le ha dado la vista sobre todo para eso para que pueda verlo a él lo estás viendo ahora puedes verlo para eso te he jurado para que puedas verme para para que para que ha sido sanado el tuyido también de nacimiento para que ha sido sanado para que camine para que camine 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 para que camine por Jerusalén para que camine hasta Damasco para que camine hasta Moab sí pero sobre todo para qué para que entre al templo fíjate que la evangelización no se queda en el hecho fisiológico de unas piernas que ahora funcionan la evangelización es para que entre al templo y así tiene que ser toda obra en la iglesia para qué damos comida a los pobres para que tengan hambre del pan del cielo para qué damos mantas o cobijas a los desvalidos para que se sientan abrazados por Dios para qué enseñamos a leer a los niños para que puedan acercarse mejor a la palabra del Señor toda obra de misericordia material está llamada hacer una obra de misericordia espiritual es lo que estoy diciendo para qué ha sido curado el paralítico para que pueda entrar al templo y qué sucede en el templo mira entró con ellos en el templo andando saltando y alabando a Dios qué es lo que ha hecho la mirada de Pedro y qué es lo que ha hecho la palabra de Pedro y qué es lo que ha hecho el milagro que Dios le concedió a Pedro realizar una de las maneras de describirlo es levantar la esperanza comparemos por favor versículo 3 el tuyido vio a Pedro y a Juan y les pidió una limosnita una limosnita algo muy chato muy pequeño muy plano luego nos dice en el versículo 5 esperando recibir algo algo de ellos una cosita qué es lo que ha recibido algo inmenso inmenso muy grande eso tiene que ser nuestra evangelización y que es algo grande lo que le ha dado Pedro al levantarlo le ha dado su plena dignidad lo ha levantado de su postración le ha devuelto toda su dignidad de persona pero no sólo se ha levantado sino que salta y alaba como los carismáticos en sus congresos alaba Dios alabados el señor salta y alaba por eso queda muy difícil atacar la renovación carismática porque hay textos bíblicos que son así exagerados como los de los carismáticos salta y alaba Dios bendito bendito sea Dios me ha curado me ha curado claro el que nunca se ha curado de nada o el que cree que ha estado sano de todo dice el que huye escándalo no dejan rezar ya en este templo pero el hombre salta y alaba a Dios él esperaba poco y recibió mucho la evangelización es para aumentarle la dignidad y la esperanza a las personas que sepan que valen como seres humanos pero que sepan también que hay un Dios que los ama como hijos eternos esos son los dos grandes regalos de la evangelización la conferencia episcopal de santo domingo en 1992 llamaba eso promoción humana cultura cristiana nueva evangelización entonces como la evangelización levanta al ser humano devolviéndole su dignidad como ser humano y enseñándole su dignidad de hijo de Dios las dos cosas están en el pasaje que estamos reflexionando todo el pueblo lo vio como andaba y alababa a Dios le reconocían pues él era el que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo y se quedaron llenos de estupor y asombro por lo que había sucedido en nuestra charla anterior o en la anterior hablábamos de la importancia del asombro el asombro es muy importante en la evangelización es necesario ser admirables eso no se nos olvide es necesario ser admirables como él no soltaba a Pedro y a Juan comunión te das cuenta todo lo que hace la evangelización no es simplemente una curación no es simplemente un asunto de rodillas y tobillos no es simplemente un asunto de caminar o saltar es crear comunión como él no soltaba a Pedro y a Juan todo el pueblo presa de estupor corrió donde ellos al pórtico llamado de Salomón y Pedro que no perdía oportunidad ve que se reúne se reúne la gente dice bueno cero y van dos aquí viene el otro sermón entonces Pedro va a hacer la exégesis del milagro que la gente no se quede solamente en el estupor en el asombro hay que hacer la exégesis la constitución de Iberbun dice que Dios se revela en obras y palabras y dice algo muy bonito las obras confirman a las palabras y las palabras esclarecen las obras y eso está como en el número dos o tres de la constitución apostólica de Iberbun del concilio Vaticano II allá lo dice el más bonito de lo que yo lo acabo de decir pero el sentido es ese Dios se revela en obras y palabras de tal modo que las obras confirman las palabras y las palabras esclarecen las obras que lindo ese texto es de los textos cumbre del concilio Vaticano II según mi opinión eso que acabo de decir fíjate que las obras confirman las palabras hablamos hablamos de un Dios amor que nuestras obras sean obras de amor hablamos de reconciliación que nuestras obras traigan paz y reconciliación hablamos de misericordia que nuestras obras destilen misericordia las obras deben confirmar a las palabras pero las palabras deben esclarecer las obras que se vea por qué hacemos lo que hacemos por qué servimos así a los ancianos por qué servimos hacia los niños por Cristo para su gloria para su reinado por última vez les repito la frase que me fascina del concilio Vaticano II Dios se revela en obras y palabras de modo tal que las obras confirman a las palabras y las palabras esclarecen a las obras ha sucedido una obra prodigiosa este que era tuyido de nacimiento ya lo ves feliz gozoso alabando a Dios conmovido que no se aparta de Pedro y Juan paréntesis por qué por qué no se aparta de Pedro y Juan si ya se había curado por qué no se aparta ustedes se han dado cuenta que en los evangelios varias veces sucede que la gente que es curada pues se va de donde Cristo como quien dice ya logré lo que quería tal vez el ejemplo más notable es el de los diez leprosos quedaron curados y ya yo curado ya llevo mi vida solo un samaritano se devolvió a dar gracias o sea que parece que la norma del 90% es me curaron y ya no vuelvo ya ya obtuve lo que quería por qué no se aparta de Pedro y Juan por qué no se aparta de él hagámonos esa pregunta así un poquito entre paréntesis porque como hemos dicho varias veces en la sagrada escritura no sobran no sobran palabras todo lo que se dice todo tiene un sentido por qué no se aparta de Pedro y Juan respuesta porque su necesidad no era solamente caminar si tú te pones a mirar la estructura del texto te das cuenta que este era un hombre que no tenía nadie lo llevaban y lo ponían ahí en la puerta del templo pero los que lo ponían en la puerta del templo no se quedaban con él los que le daban una limosna no se quedaban con él o sea que este hombre está vacío y está necesitado no solamente necesitado de limosna de dinero está necesitado de compañía de fraternidad cuántos años lleva este hombre pidiendo limosna y pedir limosna en la calle es una de las actividades más solitarias porque la gente te da algo pero no se da a sí misma entonces este hombre estaba acostumbrado a ver muchos y a no tener a nadie y aquí también hay una enseñanza para la evangelización la evangelización no es dar algo es darnos nosotros mismos es ser hermano del que no tiene hermanos es ser papá del que no tiene papá es ser mamá del que no tiene mamá es ser amigo del que no tiene amigos sobre esto también ha predicado bellamente el papa francisco precisamente con motivo de la limosna me parece que fue en la cuaresma el año pasado donde él hablaba de eso como es fácil dar una limosna para deshacerse del mendigo a ver que le doy agarre ahí ya no se meta conmigo muchas veces la limosna no es la señal no es el puente de caridad que une al necesitado con aquel que lo provee a veces la limosna es la separación porque es agarra esto y vete agarra esto quédate con esto y vete entonces la limosna que debería unir como expresión de un amor entre dos seres humanos muchas veces es la que separa porque la limosna significa ya tienes lo que tú querías ahora déjame a mí vivir en paz así que es muy importante también ese dato no se apartaba de Pedro y de Juan no solo necesitaba limosna no solo necesitaba caminar cuál sería la soledad de este hombre y por eso evangelizar en el fondo en el fondo es la palabra que tenemos ahí evangelizar es hacer hermanos de desconocidos es hacer que los desconocidos lleguen a ser nuestros hermanos y cuáles son esos desconocidos pues esos desconocidos pueden ser por ejemplo indígenas no sé ni siquiera su lengua no entiendo sus costumbres me miran con recelo o con risa son desconocidos que es la evangelización que un día seamos hermanos en el Señor los jóvenes ah las historias con los jóvenes son muy simpáticas porque los jóvenes no suelen ocultar su desprecio ante muchas personas con su sola actitud corporal le muestran a uno me importa muy poco lo que usted diga su actitud a veces grosera o distante no deja dudas de la distancia que tienen con uno que es evangelizar que el que empieza así un día se convierta en mi hermano mi hermano en el Señor sigamos no se apartaba de Pedro y de Juan es que tenía hambre no solo de salud es que tenía necesidad no solo de limosna y habla Pedro y dice Israelitas ¿por qué os admiráis de esto o por qué nos miráis fijamente como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho caminar a este el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús ahí empieza propiamente el discurso el Dios de nuestros padres de nuestros padres el Dios de Abraham Isaac y Jacob ha glorificado a su siervo Jesús a quien vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato cuando este estaba resuelto a ponerle en libertad eso se volvió regaño vosotros renegasteis del santo y del justo y pedisteis que se os hiciera gracia de un asesino y matasteis al jefe que lleva la vida tres veces los ha regañado mira lo que dice entregasteis al siervo Jesús renegasteis del santo y el justo matasteis al jefe que lleva la vida no le parece a usted extraña esa manera de hablar de Pedro semejante ocasión feliz y Pedro lo que hace es ponerse a regañar a la gente a ver es que la gente está paralítica este estaba atullido de sus pies pero Pedro se da cuenta que estos están paralíticos Pedro se da cuenta que están paralizados en la incredulidad y el mismo Pedro que peleó en la puerta del templo en la puerta hermosa del templo peleó contra la parálisis del cuerpo ahora junto al pórtico de Salomón pelea contra la parálisis del alma es el mismo Pedro y es el mismo poder de Cristo no va a ser menor el vigor de Pedro luchando contra la parálisis que se llama pecado que luchando contra la parálisis que se llama estar tullido no va a ser menor el vigor de Pedro y por eso Pedro habla con esta fuerza porque los ve paralíticos los ve tullidos te acuerdas la descripción que se hace del hombre al principio dice así versículo 2 había un hombre tullido desde su nacimiento y que dice ahora Pedro pues revela la parálisis de esta gente desde cuando desde su nacimiento paralizados en el pecado paralíticos por el pecado y Pedro quiere sacarlos de ahí y por eso quiere en primer lugar que tomen conciencia que están paralíticos matasteis al jefe que lleva la vida versículo 15 pero Dios le resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello aparece al mismo tiempo la grandeza del pecado pero sobre todo la grandeza del amor de Dios y de su compasión recuerdas cuando hacíamos el análisis del discurso de Pedro en el capítulo 2 como decíamos que tiene denuncia y anuncio te acuerdas como dijimos que tiene vínculo y distancia exactamente lo mismo aquí lo mismo exactamente ahí está la denuncia matasteis al jefe que lleva la vida pero Dios lo resucitó de entre los muertos y abre una puerta de esperanza por la fe en su nombre este mismo nombre ha restablecido a este que vosotros veis y conocéis es pues la fe dada por su medio la que le ha restablecido totalmente ante todos vosotros la parálisis puede ser vencida y la manera de vencerla se llama la fe este estaba paralítico en su cuerpo ustedes tienen sus corazones tullidos sus corazones están tullidos desde nacimiento pero el mismo Dios que vence la parálisis del cuerpo vence la parálisis del alma y el mismo remedio en ambos casos es la fe ese es el discurso de Pedro ya sé yo hermanos que obrasteis por ignorancia lo mismo que vuestros jefes pero Dios dio cumplimiento de este modo a lo que había anunciado por boca de todos los profetas que su Cristo padecería recuerda la charla que tuvimos sobre por qué la cruz arrepentidos pues y convertidos te acuerdas las palabras que pusimos arrepentimiento conversión esas son las palabras si la evangelización no pasa por ahí no 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 es evangelización llámalo otra cosa llámalo entretenimiento diversificado para gente de todas las edades llámalo como quieras evangelización es esto evangelización es lo que pusimos desde el principio acontecimiento en función del espíritu palabra arrepentimiento conversión sacramento eso es evangelizar a ver si dejamos de decirnos mentiras por favor arrepentidos pues y convertidos para que vuestros pecados sean borrados a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación y envía al Cristo que os había sido destinado a Jesús está anunciando la segunda venida a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal de que Dios habló por boca de sus santos profetas Moisés efectivamente dijo el Señor Dios os suscitará un profeta como yo entre vuestros hermanos escuchadle todo cuanto os digan todo el que no escuche ese profeta sea exterminado del pueblo y todos los profetas que de Samuel y sus sucesores han hablado anunciaron también estos días vosotros sois los hijos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con vuestros padres al decir Abraham en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra para vosotros en primer lugar ha resucitado Dios a su siervo y le ha enviado para bendeciros apartándoos a cada uno de vuestras iniquidades que era lo que seguía en el discurso porque es que lo interrumpieron ya aquí viene el capítulo 4 que muestra como lo interrumpen que era lo que seguía bautícense tú miras y es la misma estructura claro cambian cosas pero es la misma estructura del primer discurso lo que seguía era a bautizarse pero ya cuando Pedro estaba en su discurso y Moisés y la rebeldía y el pecado y Cristo resucitó ya los que se consideraban dueños del templo dijeron no, no, no no, no momentico a callar a ese señor y eso nos introduce el tema de mañana una iglesia perseguida por lo pronto creo que hemos hecho un recorrido interesante en este capítulo tercero nos hemos dado cuenta como la evangelización supone levantar la dignidad de la persona humana revelarle a cada uno su más profunda dignidad que es la de hijo de Dios y brindarnos como hermanos de ellos en verdadera comunión es un mensaje precioso y uno entiende porque uno de los 28 capítulos de los hechos de los apóstoles se dedicó solamente a ese milagro de verdad este milagro es un paradigma de verdad este milagro nos muestra lo que la iglesia tiene que hacer el capítulo 2 nos habló del ser este capítulo 3 nos habló del hacer el capítulo 4 nos va a hablar del padecer como la iglesia empieza a padecer persecución porque hasta aquí todo era feliz el pueblo contento gozaban de la aceptación todos los querían la gente se curaba pero viene la parte del padecer que empieza con el capítulo 4 gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que empieza debido a cada segundo nos habló muchas the las och gas ριén